Hola, hola chicos. Finalizamos el día con formación cívica y ética en la página 22 y 23 en el tema Mi Primer Grupo. Aquí vas a aprender cómo describir las características físicas y culturales que tienes en común con los integrantes de los grupos de los que formas parte. Aquí estamos hablando principalmente de la familia. Tu primer grupo es tu familia. Ahí es donde tú aprendiste toda tu cultura, tu idioma, tu religión. Aprendiste sobre las comidas que se hacen en tu casa, sobre las tareas del hogar, sobre la forma de vestir. También algunas reglas. Entonces las reglas también forman parte de la cultura porque hay personas que tienen ideas diferentes a otras familias. Entonces a lo mejor en mi casa es una regla que yo en la mesa no hable porque me tengo que dedicar a comer. Quizá eso es parte de mi cultura y a lo mejor en la casa de mi compañerito se acostumbra que a la hora de la comida es el momento de compartir lo que hicimos en el día. Entonces son culturas diferentes, son aprendizajes que se tienen como parte de una familia. Muy bien, ¿qué sabes tú? ¿Quiénes integran tu familia y qué actividades realizas con tu familia? Ahí hay dos fotografías de dos tipos de familias diferentes. Una familia indígena que consta de mamá y bebé y otra familia que es papá, mamá y bebé. ¿Cómo es tu familia? Si ahorita no tienes plastilina, lo puedes hacer más adelante. Pero vamos a hacer con plastilina a nuestras, a las personas, perdón, que integran nuestra familia. A nuestra mamá, a nuestro papá, abuelitos, hermanos, tíos, primos, a quien nosotros queramos. Lo vamos a hacer con plastilina y lo vamos a presentar al grupo. No pasa nada si no la puedes hacer hoy. Lo puedes hacer en otra ocasión. ¿Y qué les parece si la próxima semana, el próximo miércoles, lo mostramos a nuestros compañeritos? Nuestra familia de plastilina. Vamos a la siguiente página. Todas las familias son distintas. Vamos a observar las siguientes fotografías. Ahí yo puedo observar cuatro fotografías. En la primera fotografía veo que es una familia de puras mujeres. ¿Qué lugar creen que ocupe en la familia cada una de esas mujeres? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son las hijas? ¿Si hay hermanas? ¿Si hay abuelitas? Observen muy bien. Luego conocemos a alguna familia que es tradicional de algún lugar de México. También vemos en la fotografía con Marquito Amarillo otra familia que consiste en mamá e hija. También su vestimenta es muy diferente. Hay que observarla muy bien. Y aquí también podemos encontrar a un papá ayudándole a hacer tarea a su hija. Observen las fotografías e identifiquen si su familia se parece a alguna de las que se muestran en las fotografías. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo es tu familia? Algunas de estas familias se parecen a la tuya. ¿Cuál? ¿Qué les gusta hacer a tu familia y a ti? ¿Y en qué se parece tu familia a la de tus compañeritos? Eso lo podemos hacer en el cuaderno de formación cívica y ética. O puedes grabar un video contestando las preguntas. Tú decide, cualquiera de las dos opciones va a ser tu tarea entregada. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Te repito las instrucciones. Vamos a hacer una familia de plastilina. Tenemos para entregarlo máximo hasta el próximo miércoles. En caso de que tú no tengas plastilina en tu casa y necesites adquirir una. Y número dos, contestamos las preguntas después de observar las fotografías. Las podemos contestar en el cuaderno o en un video. Y es todo por hoy. Cualquier duda me lo haces saber y te ayudo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a trabajar.